Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera y última jornada de este simposio, SERMAS sobre habilidades sociales. Como ya comentaba ayer, durante estas tardes hemos conocido un poco mejor qué son las habilidades sociales y qué otro tipo de componentes, verbales, no verbales, cognitivos o fisiológicos, las forman. Y sobre todo hemos disfrutado de las sesiones de los invitados que nos han acompañado. De nuevo, vuelvo a saludar a todas aquellas personas que nos acompañan aquí, en el anfiteatro de la sede de UNIR en Madrid y también a todos vosotros los que nos seguís desde casa a través de las herramientas online que están a vuestra disposición. A los de España, pero también a todas aquellas personas que se conectan desde Latinoamérica, desde diferentes países como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, entre muchos otros. Si me lo permitís, antes de comenzar, me gustaría felicitar especialmente a todos aquellos que se llamen Miguel, Gabriel o Rafael, cuyos santos celebran hoy. Y en especial, extiendo la felicitación a Rafa García, nuestro compañero de audiovisuales, que es en el departamento que precisamente están haciendo un trabajo ímprobo, dándonos servicio técnico para que todos podáis ver esto desde casa. Os recuerdo que toda la documentación de los ponentes y las ponencias estarán disponibles en el aula de la que formáis ya parte, que podéis aprovechar el foro que tenéis a vuestra disposición para comentar todo lo que queráis sobre este simposio y que ahí tendréis mucha más información desde hoy que termine este simposio y en la próxima semana. O sea que estad atentos a esa aula. También os recuerdo que podéis utilizar en las redes sociales el hashtag simposio unir, ¿de acuerdo? Para que ganemos en visibilidad, a ver si logramos ser trending topic. No voy a decir mundial, pero por lo menos nacional, nos haría ilusión. Y en último lugar, os recuerdo, me han pedido, que estéis atentos a vuestro correo electrónico. ¿Por qué? Porque os llegará una encuesta de calidad, muy cortita, ¿de acuerdo? No tardéis más de tres minutos en completarla, pero que nos será muy útil para conocer vuestra opinión sobre este simposio. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida al primer ponente de hoy, que cuenta con una dilatada carrera profesional que le ha llevado a conocer el mundo empresarial como la palma de su mano. Ese conocimiento del sector lo llevó a ser uno de los fundadores del IS Business School, escuela de negocios, perteneciente a la Universidad de Navarra, y además ha sido capaz de condensar en una obra titulada La crisis ninja una explicación sencilla y creíble del panorama económico mundial actual y de sus problemas. Damos la bienvenida a Leopoldo Abadía. A Leopoldo Abadía, perdón. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir a los que veo y muchísimas gracias por venir a los que no veo, que parece que son muchos. Deciros a todos que yo hace unos años, pocos, era un señor normal, con amigos convencionales como vosotros, y que desde hace una temporada pues tengo otros amigos, mantengo los convencionales pero tengo otros. Claro, decir a los que no están aquí, están en sus casas en Argentina, Colombia, Ecuador, decir que soy amigo de Risto Mejide, igual no le suena. Bueno, pues soy amigo de Risto Mejide, de Mario Baquerizo, de Alaska y de Mojinos Escocios. Bueno, yo otro día comí con Belén Esteban. Bueno, pues esto es lo que me ha pasado. Y de estas personas pues he aprendido muchas cosas. Yo tengo apuntadas aquí cuatro, pero seguramente he aprendido más. O sea, la primera he aprendido a trabajar mucho. O sea, son gente que trabaja mucho. O sea, lo que es curioso es que a veces ves actuar un par de payasetes en televisión y dices, han llegado, han dicho tres tonterías y se han ido. No, 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 no. Han estado muchas horas preparando aquello. El otro día estuve en un programa de Buenafuente en el que se disfrazó de viejo estuvieron maquillándole dos horas y media cinco personas. Y luego desmaquillándole hora y media. Ahí descubrí que eso de Tom Cruise cuando se quita la máscara es mentira. Hay que hacerlo pegando golpecitos. Bueno, he aprendido a trabajar muy bien. Cuidan mucho los pequeños detalles. Muchísimo, muchísimo. He aprendido a dar muchas vueltas a la cabeza. Lo de la innovación para ellos es el pan nuestro cada día. Y luego, por último, una cosa que yo digo que no se enamoran del producto. O sea, ellos hacen una inversión importante en un programa. Le ponen mucha ilusión. Tensían el plató que ha quedado formidable. Aquello no funciona, se elimina ya por otra cosa. Bueno, entonces, mi paso del señor normal a lo que soy ahora, pues empezó hace unos años cuando a mí se me ocurrió escribir un diccionario que era para mí. Yo lo que hacía era cortar y pegar. Veía un vocablo que salía del periódico, si lo entendía, lo copiaba. Como era para mí, el diccionario aquel iba sin firmar. Y además, si me equivocaba, en algún vocablo, al día siguiente lo eliminaba y ya está. El 27 de enero del 2008, digo la fecha porque como me he vuelto famoso, quería saber desde cuándo, desde ese día. Lo que no sabes es hasta cuándo, pero es otro tema. Vaya, ese día a mí se me ocurrió añadir un vocablo, el vocablo crisis. Y lleno de optimismo, le llamé crisis 2007-2008. Ya le he quitado las fechas, pero ahora se llama crisis, simplemente. Bueno, pues entonces se me ocurrió eso y empecé a cortar y pegar. Fui cortando y pegando, poniendo comentarios, poniéndolo un poco en orden y al final me salió un documento de seis páginas en vez de cuatro líneas que tenían los otros vocablos. Lo puse como anexo, sin firmar, y se lo mandé a un amigo mío. Este amigo, al cabo de unos días, me mandó un correo diciendo me ha gustado mucho, se lo he mandado a dos amigos míos. Al cabo de quince días, el artículo llegó a mi despacho, enviado no sabemos por quién, con una nota que decía Seguramente os interesará, no sabemos quién lo ha escrito, pero por el estilo ha de ser un joven estudiante universitario. Ese era yo. Me quedé muy contento de mí mismo. Pero entonces mi hijo Gonzalo, que tiene una agencia de comunicación en Barcelona, dijo, papá, esto no puede ser, esto hay que profesionalizarlo, hay que ponerte un hombre, hay que hacer un blog, bueno, hicimos todo eso. Entonces, yo en el blog pensaba que habría cien visitas, porque yo estoy casado, tengo doce hijos y tengo cuarenta y siete nietos. Y pensé, mi mujer, los hijos, los yernos, las nueras, los nietos mayores y cuatro amigos, cien. Cuando el otro día pregunté cuántas visitas llevamos acumuladas y me dijeron que llevamos cinco millones de visitas acumuladas, pensé, qué poco que hacer tiene la gente. Bueno, entonces, esto es el tema. Bueno, entonces, me han dicho, me han dicho, cuando Helen me dice que, digo, me ha dicho, me ha ordenado, que hable de que no hay buenos negocios con malas personas. Bueno, ya te diré luego, te diré luego lo que había pensado yo antes de esto. Entonces, yo lo que quiero primero es pensar lo que pasa en España, que es lo que tenemos más cerca, y entonces, en vez de decir lo que pasa, es decir, con qué se encontrará en la mesa el próximo gobierno que tengamos. Por favor, no me preguntéis la fecha en cada próximo gobierno, porque es otro tema, pero un día habrá gobierno y un día se sentarán en la mesa y se encontrarán con unos problemas que se han puesto aquí. Yo digo que se encontrarán, había apuntado aquí con cuatro cosas. Una, una persona, Merkel, Angela Merkel, porque ya sabéis que mi teoría, totalmente, la que estoy completamente convencido, es que, gracias a Dios, en España no mandaba Zapatero, ni manda Rajoy, ni manda el que viene. Manda Angela Merkel. Y entonces, suelo decirlo así, digo, punto. Y suelo decir, gracias a Dios. Y entonces hay comentarios varios. Bueno, se encontrarán con esto. Y segundo, se encontrarán con tres cosas más. Una, un déficit, que un déficit es que somos una familia que gasta más de lo que ingresa. Bueno, se encontrarán con una deuda, somos una familia que tiene una deuda, y se encontrarán con cuatro millones 574.700 personas sin empleo. Se encontrarán con eso. Sea el que sea, o sea, me da lo mismo que venga el más de derechas, el más de izquierda, es igual. El que venga se encontrará con esas cuatro cosas. Merkel, definite, deuda y personas sin empleo. Ya está. Y se encontrará con una cosa peor. Una crisis de decencia. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que en todo este problema que hemos tenido de la crisis económica, en todas esas cosas, lo económico es lo menos importante. Una crisis de decencia. Aquí hay sinvergüenzas a punta pala. Lo ha habido, lo hay y lo sabrá. Bueno, entonces, cuando yo empecé a dar las conferencias, hablaba de que era una crisis ética. Pero me he dado cuenta que con la palabra ética no vas a ningún sitio. Siempre hay un señor que te dice, oiga, es que su ética no coincide con mi ética. Y luego hay otros más sofisticados que dicen, usted es de la ética católica o de la calvinista. Y entonces uno, como ella es mayor, se cansa. Entonces, quité la palabra ética y puse la palabra decencia. Y curiosamente, cuando a la gente le dice que hay que ser decente, dice, hombre, claro, decente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El sinvergüenza hace dos daños. El directo y el indirecto. Peor el indirecto que el directo. Ahora lo explico. El directo, ¿qué quiere decir? Si yo soy un sinvergüenza y meto la mano en el bolso de una señora y me llevo el monedero, le hago daño a la señora. Si mil como yo meten la mano en mil bolsos de una señora y se llaman mil monederos, hacen daño a las señoras, pero peor, hacen daño a la sociedad. Porque la sociedad piensa, ah, es que para triunfar en la vida hay que meter la mano en los bolsos de la señora. Y llegan a decir esa frase de, esto es lo normal. Y tenemos que recordar una cosa. Que lo anormal, cuando se hace muchas veces, no se convierte en normal, se convierte en anormal frecuente, que es distinto. Bien. Bueno, entonces, yo pienso, en estos momentos, en el que España está como está, en el que el mundo está como está, pues tenemos, pues fijaros, en Europa, el Banco Central Europeo fabricando todas las semanas miles de millones. Un par de millones, no sé cuántos de refugiados dando vueltas para Europa, que no sé dónde están ahora. Bueno, todo el tema del Brexit, la salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea, a nivel mundial, pues las elecciones americanas, todo este lío que hay por el mundo. Yo digo, una persona sensata y decente, ¿qué tiene que hacer ahora? Ahora, con esta situación, bueno, primero, reafirmarse en su decencia. Es decir, repito lo de la normal frecuente, es decir, oye, ya sé que lo normal con comillas es eso, pero no es lo normal, es lo frecuente. Primera cosa ya, convencerse. Esto es así, con el lío que hay en el mundo o sin lío, es lo mismo. Segundo, darse cuenta de que no hay una ética deportiva, una ética socialista, una ética financiera, no, hay una ética, punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ética indica un comportamiento recto y conforme a la moral, esto es en cualquier ámbito de la vida. Dice de otra manera, si yo soy un señor decente por la mañana, soy un señor decente por la tarde. Por tanto, cuando alguien dice eso de, bueno, es que la vida privada es una cosa y la única otra, no, no. Porque hay una cosa que es la unidad de vida. Yo soy decente cuando hablo con mi mujer, soy decente cuando hablo con mi empresa. Y hay una cosa que me pregunto, que, bueno, que me pregunto no, que la digo, y que sé que a alguien le ha podido molestar, pero, chico, como no vengo aquí a molestar a nadie, pues simplemente lo digo, que el señor que no es leal a su mujer, ¿por qué tiene que ser leal a su empresa? No entiendo. No entiendo. Y el tío, o la tía, que presume de sus conquistas con sus amiguetes o amiguetas, ¿por qué no presume de que está escaleando los papeles de su compañía y dándose a la competencia? No entiendo. O sea, yo soy desleal, soy desleal desde que me acuso hasta que me levanto, ambos inclusive. Y no me venga usted diciendo que sé leal de otra manera porque entonces no seré leal, seré esquizofrénico. Dos personalidades. Bueno, tenía un amigo, tenía un amigo muy bruto, que me decía siempre, Leopoldo, desengáñate. El que tiene un lío es un mal directivo. Dice, hombre, no. Sí, porque cuando está trabajando está pensando en el lío, no está pensando en aquello. Sí, sí. Bueno, puede ser una exageración, pero ya me entendéis. Creo que la persona es una y lo que es absurdo es que yo me porte de una manera por la mañana y de otra por la mañana. No, yo me porto siempre igual, siempre. Bueno, entonces hay una cosa que exige la necesidad de formación, porque a veces se nos plantea algún asunto que no sabemos si es bueno o malo. Quizá hace unos años sea más simple, pero es que ahora hay muchas cosas que te lías. Yo de verdad, cuando yo ahora he heredado tres nietos que vienen ahora conmigo. O sea, yo digo que ahora he tenido como si hubiera tenido tres niños a esta edad. Bueno, entonces los nietos vienen y me cuentan cosas de sus negocios. No entiendo nada. Si a mí me hicieran ahora una pregunta sobre esto es ético o no es ético, como no lo entiendo, no sé qué decir. Bueno, entonces, yo creo que lo de la formación, que siempre ha sido fundamental, ahora es mucho más fundamental todavía. Porque las cosas se complican, y se complican más, muy bien complicadas, pero se complican. Y yo creo que es muy fácil esto. Si hacemos tres columnas, podemos poner que en una columna está lo que está bien, lo que yo sé que está bien. En otra columna, lo que yo sé que está mal. Y en una columna en medio, lo que no sé, no sé. La formación consiste en estudiar para ir pasando las cosas de la columna del centro a la que está bien o a la que está mal. Ya está. Ya está. O sea, usted, ¿qué pasa? No sabe de esto. Estudie. Oiga, pues he sacado la conclusión, estudiante, que está mal. Ya está. Una duda menos. Ya está. Eso es la formación, no es más. Que exige mucho esfuerzo, pues porque cuando uno tiene mi edad, dice, oye, ya lo sé, ya lo sé todo. Y lo que no sé, total, para lo que queda. Bueno, pues eso. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que con esto de la formación, por cierto, que exige esfuerzo, que exige esfuerzo, se producen una serie de cosas. Se produce que tienes criterio ante cualquier situación. Es decir, lo peor de este mundo es encontrarte con gente sin criterio. O sea, gente que va como, y esto que tal está, va bien, sí, sí, o malo, pero mal, sí. Y dice, hijo mío, di algo, di algo. Bueno, entonces, yo en temas económicos, como no sé economía, y como además cuando cojo un libro de economía que suelen ser gordos, no entiendo ni el prólogo, pues dije, pero tengo que tener criterio. Entonces, me ocurrió un procedimiento que es muy rudimentario, pero que a mí me va bien, que es leer todos los días dos periódicos. Uno generalista y otro económico. Siempre el mismo. O sea, los que sean muy de derecha es la razón. Los que sean muy de izquierda es público. El que sea independentista en Cataluña, ara. Vea lo mismo. Siempre el mismo. ¿Por qué? Porque le coges el tranquillo. Porque sabes, el periodista que te interesa, el que no te interesa, el que normalmente está de acuerdo contigo, el que no está nunca de acuerdo, pero se puede hablar con él. Bueno, o sea, seguramente ahora uno de mis mejores amigos en uno de los periódicos importantes de España es un comunista perdido, que es que me cae muy bien, y lo vamos a comer de vez en cuando y nos reímos mucho. Arreglamos España los dos, todas las semanas, todos los meses. Bueno, entonces, digo una cosa. Dedicando 20 minutos a los dos periódicos, yo, al cabo de seis meses, vas cogiendo criterio. Y ese criterio hace que yo haga profecías. O sea, veo unas cosas y digo, mañana pasará esto. No se las cuento a nadie. De manera que si acierto me quedo muy contento de mí mismo, y si no acierto mantengo el prestigio perfectamente. Bueno, pues yo recomiendo eso. Para los que somos normalitos y somos incapaces de leer el último, eso que me dicen, ¿ha leído usted este libro? No, este no, no. En una feria de libro me quisieron regalar un libro de Piketty, que se llama El Capital, o sea, primero, no sabía que era Piketty, y segundo, vi por cómo aquello dije, soy incapaz. Bueno, pues en vez de Piketty, compro la vanguardia y compro expansión y me siento, me siento así. Bueno. La segunda cosa que hace, con la que se encuentra ahora la persona que intenta ser sensato y decente, es con la necesidad absoluta del optimismo. Pero el optimismo con la nueva definición. Es decir, el optimismo ya no consiste en decir, aquí no pasa nada. No. Lo que pasa son cosas muy serias. No. El optimismo consiste en luchar con uñas y dientes para salir adelante en una situación concreta. Y lo que pasa ahora es una situación concreta, lo que pasa hace 20 años también, lo que pasa entre 20 años también. O sea, siempre, en toda situación concreta, hay que luchar con uñas y dientes para salir adelante. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo estoy viendo muchos amigos míos, empresas que yo conozco, que les veo trabajar con optimismo, con absoluto optimismo. Bueno, sí, hay un tema que voy a pasar, pero vuelvo enseguida. Que es que es fundamental en estos momentos no distraerse. Lo que llamamos ahora focalizar. Focalizar no es actuar. No distraerse. ¿Por qué? Pues porque las cosas no están como para distraerse. Así de claro. Bien. Entonces, a nivel privado, hay distacciones. A nivel público, prácticamente infinitas. Gonzalo y yo viajamos ahora mucho por España, exagerando un poco. Podemos decir que no hay un solo pueblo de España que no tenga un auditorio hecho por Moneo, Calatrava, Frangeri o por los tres a la vez. Se deben todos. No han pagado ninguno. Pero allá están. No se sabe para qué, pero están. Entonces, voy a empalmar con el optimismo. No sé si os acordáis que hace tres o cuatro años el pintor Miquel Barceló pintó la cúpula, una cúpula para el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra. Que a mí me gustó mucho. Hay que, una vez, en una conferencia dije que a mí me gustó mucho y una señora dijo, pues vaya mal gusto. Bueno, que me gustó, vamos, tampoco quiero ofender a nadie, ¿no? Pero nos costó 20 millones de euros, que no los tenemos. Y a mí cuando me dicen, es que han salido, van salidos, van salidos. Bueno, pero mirad, mientras los tontines miraban la cúpula y decían, la capilla sistina del siglo XXI, que, por cierto, a los que hemos visto la otra, podemos decir a Miguel Ángel que duerma tranquilo, que no le quitan el puesto. Mientras decían eso, una empresa de un pueblín a 700 metros de altura, a 50 kilómetros de la ciudad más cercana, un pueblín donde hace mucho frío y donde se está, ¿sí? Esa empresa les ha colado, en el mejor de los sentidos, 740.000 euros de sillas para esa sala. He dado conferencias en varias universidades aquí en Madrid. En todas las universidades, las sillas de esa empresa. En Acra, capital de Ghana, se ha inaugurado un auditorio. Ya se ve dónde son las sillas, ¿verdad? Y luego, en el salón este de las Naciones Unidas, el de la ONU, este que sale en todas las películas, las sillas las han cambiado todo el día. Esta empresa, catalán. 700 metros de altura, un frío que pela. Ahí hasta los tíos. Hice esto porque di una conferencia un día, dije, una empresa, y dijo, ¿cómo catalana? De aquí hay los ilustres, a 200 metros. Bueno, señores, esto es el optimismo, ¿eh? Esta gente ha hecho un ere. Lo han pasado mal. Pero no os preocupéis, ¿eh? Descuido que ven, silla que cuelan. Bueno, esto es el optimismo, ¿eh? Aquí no hay tiempo para quejarse. Hay una cosa que es importante, que es lo que nos dice también el criterio, hablando de esta crisis. Yo ahora, como oficialmente lo sé todo, me hacen unas preguntas rarísimas, que no se contestan ninguna. Y tengo dos salidas. Una, la honrada, la de decir, no tengo ni idea. Con lo cual, no haces perder tiempo a la gente, chico, no tengo ni idea, no pasa nada. Y además, incluso, ganas en credibilidad, porque piensan, si cuando no sabe lo dice, pues cuando lo dice sea que sabe. Bueno, pues me pregunto, entonces tengo dos salidas, que salen rara y luego otra menos honrada, cuando por la cara que pone la persona que me hace la pregunta, pienso que tendría que saberlo. Entonces, lo que hago es quedarme mirando, me lo quedo mirando fijamente hasta que a ver si Dios quiere que arranca y me da una pista. Entonces, una persona, en una conferencia, levantó la mano y me dijo, oiga, ¿esa es una crisis en V? Yo no sabía lo que era una crisis en V, pero por la cara de aquella persona, pensé, hay que saberlo. Pero quedé mirando, diciendo, Dios mío, Dios mío, que arranque, que arranque, y arranco. Dijo, en V, hundimiento y salida. Y pensé, ya sé lo que es la crisis en V. Ahora en las conferencias hablo de la crisis en V normal, con sus veas de siempre. Y dije, no, es la crisis hundimiento, largo, 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 y salía lenta, 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 lenta. Y dijo, ah, en L, en L. O sea, que sepáis que estáis escuchando al inventor de la crisis en L, que parece que estaba inventado hace 100 años. Bueno, en L. Entonces, ¿qué pasa? Que el sensato se da cuenta de que es una crisis en L, que ha sido hundimiento, y que ahora estamos en un camino largo, duro, doloroso, pedregoso. A mí cuando me dicen, ¿y en este camino por dónde andamos? Y digo, pues por aquí. Por aquí. Y repito las cifras que he dicho al principio. Hombre, andamos por aquí, con un déficit mejor que el de hace unos años, con una deuda peor que el de hace unos años, con un número de parados mejor que el de hace unos años. Bueno, por tanto, en conjunto mejor. Pero estamos por ahí. Bueno. Entonces, claro, una cosa que tenemos que hacer es que este tramo largo, largo, largo y pedregoso, hay que convertirlo en apasionante. Es decir, si empalmamos con el optimismo, empalmamos con el criterio, es decir, yo ya sé que esto va a durar mucho, no estoy para decir a ver si esto se acaba alguna vez. No, no, ya se acabará. Hoy me he preguntado una, no sé quién me ha preguntado. ¿Esto es la segunda recesión? Bueno, es la primera, es la de siempre. Sí, porque tampoco sé si podemos decir, ¿ya se acabó? No, ya se sabe. Y ahora una cosa que hago con mucha mente pregunta, ahora me preguntan, ¿saldremos de esta? Sí. Pero no admito la segunda pregunta, que es, ¿cuándo? Es otro tema. Bueno, entonces una cosa. Ese tramo, como digo, lo tenemos que convertir en apasionante. Vamos a ver, la primera cosa es trabajando mucho. A mí cuando me dicen que hay que trabajar más horas, digo, el que no las trabaje, sí. Pero yo creo que ya trabajamos horas suficientes. Aquí quiero hacer un inciso. Es decir, los muy viejos, o sea, yo, nos acordamos de que el primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial era Winston Churchill. Y durante 70 años nos han estado diciendo que en el discurso de toma de posesión dijo ofrezco al pueblo británico sangre, sudor y lágrimas. Lo sabemos todos. Incluso hizo una película que se llamaba así. Hace poco me metí en Google para saber qué había dicho. No había dicho eso. Había dicho, ofrezco al pueblo británico sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Y aquí hemos quitado el esfuerzo. Como si la sangre fuera que me he caído y me he hecho un rasguño, el sudor que se ha estropeado, la he acondicionado y las lágrimas de que estoy pelando cebolla. No, no, esfuerzo. Gracias a la sangre no, porque no hay guerra. Pero esfuerzo. Y si hay esfuerzo, se suda un poco y alguna lágrima que otra se te cae. Bueno, esfuerzo. O sea, que hay que trabajar mucho. Ya lo sabemos. Bueno, digo que no más horas porque yo ahora tengo, yo voy a desayunar en Barcelona a un bar que está cerca de mi casa y el otro día pusieron nuevo horario. Decía, de enero a diciembre, de lunes a domingo, de seis y media de la mañana a nueve de la noche. Yo, ¿cómo les digo que trabajen más horas si no hay? Bueno, pues me tendrán que decir, pues venga, ya trabajaré. Ahora, una cosa que tengo que decirles es que trabajen bien. Eso a los del bar, a los alemanes, a los chinos, a mí, a todos. Y eso trabajar bien es que cada día mejor. Bueno, por dos razones. Uno, porque la definición de trabajo está incluido trabajar bien. Si yo digo, yo trabajo en tal sitio, se entiende, yo estoy intentando trabajar bien en tal sitio. Se entiende. Porque si estoy intentando trabajar mal, eso se llama ser chapucero. Bueno, y segundo, porque en un momento como este, con una competencia terrible, el momento que aquí me dan un servicio ligeramente mejor que el de aquí, me cambio. Y no pasa nada. Bueno, entonces, este, y resulta que cuando te cambias, hay un cliente menos que va allí. Pero resulta que, igual, hay doscientos que van allí, que ya no van allí. Y aquel señor dice, es que me he hundido por la crisis. No, no. Te has hundido tú solico. Por, por, por chabuzalete. Ya está. Bueno. Hay una cosa que, que, que tiene que hacer también el sensato decente, que es dar muchas vueltas a la cabeza. Muchas vueltas. Lo de la innovación, es para, dentro de una hora tengo que hablar, en Fujifilm, pues son el modelo de la innovación. Estos hacían aquellos, aquellos carretes, los rollos de foto, de color verde, hasta que se dieron cuenta, que aquel mercado, había desaparecido. El presidente Fujifilm dice, yo ya vi que desaparecía, lo que no sabía, es a qué velocidad desaparecía, de la noche a la mañana. Claro, entonces esta gente, hizo una diversificación brutal, y están los tíos, triunfando, desde hace cincuenta años. Bueno, desde hace, quizá menos. Quizá menos. Bueno, entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que, en el rollo de fotos, tenían, colágeno, como los cosméticos. No sé que otra cosa, como los cosméticos. No sé que otra cosa, como los cosméticos, tienen una línea de cosméticos, ahora, que les va de película. Bueno, pues, cosas de este tipo, que cuando ves lo que hace Fujifilm, dicen, pero, pero, ¿por qué se llama Fujifilm? ¿Por qué se llama Film? Sí, sí. Bueno, pues esta gente, me parece que son, para mí, un modelo de innovación. Bueno, pero, también para la mercería, también para, mira, yo, hay una, me invitó hace poco, a dar una conferencia, en una convención, de funerarias españolas. Bueno, yo, la innovación de las funerarias, pues pensé que esto me lo podía saltar. Es lo que os creéis vosotros. Unos, unos ataúdes, de color amarillo, fosforito, preciosos. Unos, unos hornos crematorios, que eran una monada, que te daban ganas de comprar una y llevártelo a casa. Entonces, una feria, una feria de muestras realmente, pues que tenía, no me acuerdo, 50 o 60 stands, a cual mejor, unas urnas, bueno, lo que quieras, de, de cristal, bueno, lo que quieras. esta gente, están dándole vueltas, eh. Entonces, el, hace poco fui, a un super, a un mercado, en Barcelona, me llevaron a un mercado, a la televisión, y paseo por un puesto, que había, una carnicería, y había una señora, de unos 50 años, la dueña de aquel puesto, con un delantal, blanco impecable, y con un letrero en japonés. Y dije, ¿qué es esto? Me dijo, mire, es que aquí hay una colonia japonesa, muy importante. He, he aprendido, he visto, la carne que les gusta, sé cortarla como les gusta, y aprendí un poco, el japonés, para, para coger los recados, por teléfono. Oiga, ahí tengo toda, toda la, toda la colonia japonesa, la tengo aquí. Y me dijo, y cuando se van a su pueblo, la siguiente remesa, vienen todos directos aquí. Y me quedé, mirándole así, y me dijo, mire, usted, ¿qué se cree? Que tal como están las cosas, o le das a esto, o nada. Ya sé lo que es innovación, ya lo sé. Bueno. Bueno, entonces, hay una cosa que, que hace también el, el sensato y el decente, que es, por supuesto, repasa la decencia. Repasa. Porque, la vida se complica, y puedes darte cuenta de que, de que en tu empresa, en tu casa, en tu negociete, pues, que estás, que estás ensanchando la, la banca. No, mira que bien. Total, da lo mismo de frondar 5, de frondar 7, pues, sigo con el mismo esfuerzo. Bueno, repasar, no sé, ponerse al día, o sea, al día, decir, oye, bien, sigo siendo decente como era antes, sí, pues, sigamos adelante. importante. Entonces, un poco racionado con eso está lo de, poner al día, lo que fabrica, lo que, nuestros productos. Yo esto pensaba que era una cosa de sentido común, pero me pasó, en Zaragoza pasó una cosa, y lo incorporé a esto. Lo que me pasó fue que, suele ocurrir, pues, cuando firmas libros, en la Feria del Libro, en Sant Jordi, en Barcelona, o lo que sea, siempre hay un imprudente que viene a hacerte una consulta a carácter profesional. ¿Por qué digo que es imprudente? Porque no se da cuenta que estás distraído y le puedes contestar una tontería total. Yo, en Zaragoza estaba firmando libros, se cuela un señor, y dice, perdone, perdón, un momento, un momento, he hecho 6.000 kilómetros por España y no he conseguido ni un solo pedido. ¿Qué tengo que hacer? Yo, por quitarme lo de encima, le dije, otro 6.000. Y se dice, y luego me di cuenta de que no, pero claro, se me había ido y dije, pues mira, te has ido con el mal consejo. Hombre, mira lo que vendes. No vaya a ser que estés vendiendo dirigencias del salvaje oeste, que ya no se venden. Y como te has enamorado el producto, como decíamos al principio, ahora le has puesto a esa dirigencia mando electrónico, que no sirve, que no, que la tires a la basura, que no sirve. Bueno, esto yo creo que es muy importante. Y en esto, repito lo que he dicho al principio, mis amigos de la tele y de la farándula me la han enseñado. Ellos se ilusionan con producto en el momento en que no funciona a por otro. Creo que es una cosa que quiero tenerle ir. Bueno, hay una cosa que también le he incorporado ahora, que se titula algo así como viviendo y sembrando, que tiene que ver también mucho con lo de la decencia. Vamos a ver, esto la culpa tiene una señora. Hubo una temporada larga que cada conferencia que daba en la segunda fila o así se sentaba una señora como de 55 años que siempre al acabar la conferencia se levantaba, miraba el techo y decía ¿y qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Y se sentaba. Yo llegué a pensar que siempre a la misma señora pero decía hombre, si ayer no yo estuve en Córdoba, yo estoy en Vitoria, no creo que esta mujer haya venido toda la noche corriendo para poder intervenir. Bueno, entonces yo cada vez que se levantaba la señora decía ya lo hemos hecho. Bueno, entonces me preparé, me preparé y dijo ¿qué le contesta a esta señora? Y cuando yo la tenía preparado llegó en la siguiente conferencia y se levantó la señora de turno, dijo eso, se levantó y entonces una chica joven que yo le había visto entrar con dos niños que los había dejado en la guardería se levantó y dijo esa pregunta está mal hecha. La señora de 55 años puso cara rara y yo pensaba a mí esta mujer, a mí esta cría me resuelve el asunto y me lo resolvió. Dijo la pregunta correcta es ¿qué hijos vamos a dejar a este mundo? Que es verdad. Es decir, si a este mundo, el mundo es la preciosidad, o sea, el mundo, sales a la montaña una maravilla, vas al mar, una preciosidad, una preciosidad todo, todo. Si a ese mundo dejamos la panda de crápulas, sinvergüenzas, que meten la mano en la caja, que el mundo sea un asco, que a ese mundo le dejamos unos chavales limpios, nobles, que miran la cara, que trabajan bien, que trabajan mucho, que se preocupan por los demás, que ayudan a la gente, el mundo sea una maravilla. Bueno, por tanto, dejémonos tonterías de qué mundo vamos a dejar, no, no, oiga, qué mundo eres capaz tú de dejar formando a tus hijos tú. Porque recordaréis que la formación de los hijos es responsabilidad única y exclusiva de los padres. En un libro que escribí, bueno, el segundo al tercero, porque yo me he pasado toda la vida sin escribir nada y de repente he escrito diez libros, con lo que estoy admiradísimo a mí mismo. En un libro que escribí puse esto, la responsabilidad de la educación de los hijos es única y exclusiva de los padres. Luego puse, releo lo anterior y quito la única y exclusiva. Y luego puse, vuelvo a releerlo y lo vuelvo a poner. Única y exclusiva de los padres. Los colegios ayudan, ayudan. Por eso intentamos que haya colegios pues que el ideario del colegio coincida con el mío. Pero, pero, la formación ha salido yo. Un día, en un colegio al que habíamos llamado, nosotros, ¿cómo hemos llamado siempre a los colegios? Muchísimos hijos y a las universidades también. Pues un día pagamos el último recibo del último chaval en el colegio. Y entonces, nos invitó, el director del colegio nos invitó a tomar café, producir unas palabras, un profesor viejo producir otras palabras, yo dije no sé qué, mi mujer lloró, yo lloré, y nos regalaron un muñequito que decía a los señores de Sabadilla muchas gracias por su colaboración. Yo vi que era un muñequito con una placa, no leí la placa. Ya nos fuimos felices. Y al llegar a casa, vi la placa, a los señores de Sabadilla muchas gracias por su colaboración. Si no es verdad, si el que ha colaborado han sido ellos. O sea, yo les he encargado a ellos que colaboren conmigo. Y mucho dinero me ha costado además. Le dije al director, uno de estos edificios es mío, ¿verdad? Y digo, por ahí va. Bueno, que nos demos cuenta tú que, oye, muy bonito, muy bonito, pero la responsabilidad de esos chavales es nuestra, con lo cual, a esos años de 55 años cuando diga ¿y qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Pues habrá que decirle, pues depende de ti, maja, adiós. Bueno, entonces para acabar y no liaros más, deciros que yo tengo un coche que funciona muy bien, muy bien, muy bien. Va muy suave y puedo ponerlo sin ningún esfuerzo en la autopista a 180 por hora, sin ningún esfuerzo. Como es mío y con lo mío hago lo que me da la gana, cuando va a 180 puedo meter marcha atrás. ¿Por qué? Porque me da la gana. Punto. Lo que pasa es que el fabricante del coche en el manual de instrucciones ha puesto marcha atrás. Para poner marcha atrás parece el coche del todo y cuando está parado métase marcha atrás. El sensato no dice qué pena que no puedo poner el coche a 180 y meter marcha atrás. dice que bien entra la marcha atrás cuando el coche está parado. Bueno, pues mirad, yo estoy plenamente convencido de que el fabricante de este invento que es el hombre nos ha puesto un manual de instrucciones que no es un manual de prohibiciones. Es un manual que te dice si no metes la mano en la caja ajena serás más persona. Si no eres a los demás serás más persona. Si no eres trepa serás más persona. Si eres sincero y leal serás más persona. Y nos lo hemos saltado. Ya sé que a vosotros no y que a todos los que me están viendo tampoco. Ya me entendéis. Pero nos hemos saltado y hemos jugado al todo vale. Y si todo vale, vale todo. Es decir, yo te pongo la zancadilla a ti, tú me la pones a mí y el que tenga la pierna más larga gana. Con una condición. Que el que pierda no se queje porque jugábamos a esto. Bueno, pues yo creo que ahora en ese tramo largo, duro, pedregoso, doloroso, que repito, tenemos que convertir en apasionante, en maravilloso, en la locura. La persona normal, sensata, decente, que lucha por ser sensato, que lucha por ser decente, tiene que hacer esas cosas que he dicho. Pues luchar por tres criterios, el optimismo, el ser prudente, trabajar mucho, trabajar muy bien, dar muchas vueltas a la cabeza. y de paso, y de paso, dar un repasillo al manual de instrucciones, por si acaso nos ha quedado alguna parte un poco oxidada, volver a sacarle brillo. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Yo me voy a venir aquí contigo, me ha dado permiso para tutearle, bueno, me ha dicho que si me atrevía que lo tutease, yo me voy a atrever. He dicho que probase. Ah, es verdad. Que probase. Nos van a pasar ahora una silla para ponerme aquí a la misma altura porque si no, esto va a ser incomodísimo. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, aquí en la sala, ya lo sabéis. De momento, yo sí que me voy a lanzar con una que nos han propuesto las personas que nos están viendo a través de la web y que dice cómo se pueden regenerar los valores perdidos. Ah. Bien. 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 O nos damos por vencidos. No, no, no. Que va, que va. Como ha dicho que teníamos que ser optimistas. No. Mira, me lo preguntaron en un programa de televisión. Susana Grisón, Espejo Público. Sí. Habrá que volver a los viejos valores y deja mía, si los valores no son viejos ni nuevos, son. O sea. Muchas gracias. Gracias. Habrá que volver al viejo valor de que yo sea leal contigo. Sí. Sí. Habrá que volver al viejo valor de que no vete a la mano en tu bolsillo y me lleve la cartera. Sí. Bueno, quiero decir que me parece que esto de volver a los viejos valores es que nos tenemos que dar cuenta que no son viejos, que es que nos hemos ido, bueno, yo no sé si son, que nos hemos ido. Bueno, entonces, ¿cómo se vuelve? Con mucho esfuerzo. Porque una cosa es decir cuesta abajo y otra es decir cuesta arriba. Si yo me acostumbro a mentirte siempre que hable contigo, el día que tenga que decir la verdad, me va a costar y además tú no te vas a creer, pensarás que te estoy mintiendo. Bueno, entonces yo por lo tanto pienso que para devolver a los viejos valores suponiendo que nos hayamos ido, primero, hay que saber que existen. Segundo, hay que luchar muchísimo. Y tercero, iba a decir uno por uno, pero no lo sé si es verdad. porque yo pienso que no puedo decir es que yo de todos los valores buenos tengo el 67%, el 23% restante o el 33% restante no, o todos son y cur. Bueno, entonces, hay un valor que pone, uno de esos valores que pone muy nervioso. ¿Cuál es? Cuando dice hay que volver a la cultura del esfuerzo. Esto me pone nerviosísimo porque la cultura de la vagancia no ha sido cultura nunca. Es decir, yo, fíjate, he estado 30 años en el IESE y he conocido mucha gente y para mí eso es una cosa que me gratifica mucho. Yo no he conocido un vago nunca. He conocido gente más simpática o menos, más competente, pero el vago es un señor, es una persona que en una organización normal se autoextirpa. O sea, la organización va funcionando y el vago hace zum y falta. Y al cabo de unos días la gente dice ¿dónde está el vago? Salda muerto. Bueno, creo que el vago es el más fácil de hacerle devolver porque es cuestión de decir, el vago te vas a sentar aquí a mi lado y a las nueve de la mañana te vas a levantar a las dos, te vas a sentar a las cuatro y te vas a levantar a las ocho y de aquí no te mueves. Yo te vigilo. Al cabo de un par de meses hasta le gusta. Te digo esto porque hemos estado hablando mi hijo y yo, de uno, es que a la hora de comer hemos hablado de una persona que resulta que es un vago y me dice o sea, que tú eso que dices de que no hay vagos este sí. Y cuando ese ya ha dicho otro día no, yo de cuatro a ocho voy a hacer, no te lo creas que te está engañando. Bueno, pues creo que la manera de conseguirlo es vigilarle mucho pero claro, no sé si... Pero es que es un tema que tenemos que darnos cuenta que es que tenemos que trabajar mucho, mucho. Y con tu experiencia en el mundo empresarial, yo una vez escuché a la decana de la Facultad Económica de la Universidad de Navarra, Reyes Calderón, decir que lo que ya te pasa a mucha más gente, que lo que habíamos tenido era una crisis de valores, que la crisis económica vino por una crisis de valores. ¿Por qué se han perdido todos esos valores? ¿Por qué ya no se educa en casa y se piensa que todo el mundo tiene que estar educado en los colegios? Mira, yo creo que ahí han fallado en casa. Tú y Reyes Calderón ya sabes quién es escritora de novela. de novela, sí. Bueno, me dijo un día, yo la conocí cuando era decana y me dijo yo de vez en cuando cuando voy a firmar libros de novela negra me he visto de progre y voy a firmar. Bueno, pues mira, yo creo que en casa, en los colegios, en las universidades y no te olvides en las escuelas de negocios, no te olvides que en las escuelas de negocios el otro día alguien me hablaba de una escuela de negocios que no es el IES porque si fuera la mía no te lo decía que decía habría que decirles que no se centren tanto en ganar dinero y decir una cosa con la que no estoy de acuerdo que se acuerden de la ética no, pues la ética la lleva uno dentro o sea, yo no puedo estudiar política de empresa y además estudiar ética yo tengo que ser ético por dentro y cuando haga política de empresa la haré éticamente y cuando salga de copas me tomaré las copas éticamente bueno, entonces yo creo que ahí hemos tenido culpa todos todos quizá los padres han ido muy muy apurados de tiempo quizá se les ha olvidado un poco pero sí ha habido un descuido general nos preguntan aquí cómo se puede hacer más hincapié en las instituciones para que los valores se aprendan ahí y no que sean los bueno y que sean los niños los que lleven esos valores a sus familias que sean prescriptores los niños esos valores es que me parece que hombre que a mí me parece arriesgado perdón descargar en el niño que tenga que educar a los padres ahí está por eso digo que hombre que el niño sea prescriptor hombre sí algo ayuda pero no 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 es decir entonces si resulta que los padres son un desastre pues sí que prescriba el niño pero hombre no no me gusta no sé quién lo ha dicho vamos que que perdone que no es que me estoy metiendo no no vamos no no que ese enfoque no me gusta y aquí hay preguntas que sí que van un poco en yo creo que en la línea contraria de lo que de lo que tú comentabas Leopoldo mal hecho mal hecho claro que nunca se podía en contra del ponente que nos comentan si se podría decir que se está creando lo que se podría llamar una generación perdida no 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 de ningún modo de ningún modo no el que se pierde es porque se pierde ya se encontrará en algún momento o no pero no es que no me da la gana decir eso esta generación está perdida bueno no no que es que si yo me pierdo es porque me pierdo yo y y digo y a mí cuando me dicen el los chavales jóvenes y el paro juvenil sí me preocupa mucho por cierto me preocupa mucho más el paro de los de 50 años mucho más porque el el de 50 años que tiene 50 años y ya es viejo ya le han prejubilado ese lo tiene mucho peor y tiene una familia detrás el chaval joven menos pero yo digo una cosa un chaval joven primero puede esperar a que alguien le contrate eso quiere decir que alguien se juegue su dinero para contratarle a él entonces yo muy bien si alguien se lo juega muy bien o que el Estado ponga dinero para hacer unas obras unas obras públicas y le contrate a él pero también me gusta mucho que ese chaval que ese chaval haga una serie de gestiones durante sus mientras está sin empleo para buscar empleo con lo cual ese chaval se está fortaleciendo por sí mismo yo no hago más que contar la historia de un amigo mío casado 40 años y con 3 hijos que se quedó sin empleo 2471 ese chaval no es una generación perdida no, no ese tío se lo ha ganado con LinkedIn con Instagram con todo con todo pues mira y ese señor se ponía en su casa a las 9 de la mañana se sentaba en una mesa y era su despacho y su mujer el primer día le llamó y le dijo oye como estás en casa no te importa ir a buscar pan y fue el segundo día le dijo como estás en casa no te importa buscar leche y fue el tío le llamó y le dijo estoy trabajando en mi despacho ya no volvió a llamar la señora comentabas la importancia de llevar esos valores y que cuando uno lleva esos valores tiene una ética que la va impregnando todo lo que uno hace por aquí me preguntan que hay de cuando te toca trabajar con jefes o directivos que no tienen esos valores y es cierto en las escuelas de negocio a veces uno se centra tanto en ser un buen directivo que se descuida un poco la parte más humana pero como dice como dice el título que me ha dado Adriana Pascual no hay buenos negocios con malas personas hay problemas de conciencia muy serios yo tengo algún amigo que trabajaba en una empresa financiera me dijo estoy vendiendo estoy mintiendo y me decía estoy estafando creo que es un momento que hay que planteárselo muy bien porque claro la solución fácil es decir pues vete pero claro vete no lo sé pero que eso se produce y que no sé cómo se resuelve que igual alguna vez hay que decir pues esto no acabo de verlo claro me lo pueden explicar pero lo que he tenido es una cosa me parece que hay aunque sea cooperar al mal en este momento no no se puede decir uno deja todo porque está comiendo de eso pero sí que tiene que intentar arreglarlo no sé cómo o sea que no se conteste a la pregunta ya está ya está piensa usted nos comenta Cristina Cristina Fuentes piensa usted que aprenderíamos antes si nuestros malos comportamientos se sancionaran o penalizaran de alguna forma esto se dice que es muy de España que si no te castigan tocando el bolsillo no aprendes o deberíamos dejar lugar a la ética y moral para que lo solucionasen si yo cada vez me creo menos las sanciones no me las creo los códigos éticos no me los creo no me creo nada no porque porque si yo soy un sinvergüenza y tú y tú me amenazas con unas sanciones no te preocupes ya inventaré algo para escaparme y si tengo un código ético no te preocupes que ya me buscaré la salida entonces es que yo creo que es mucho más profundo que soy yo y si yo soy un sinvergüenza joder no hombre claro si soy un sinvergüenza pues siempre puedes decir que te castigaré que te sí hombre hace muchos años yo conocía una empresa que tenía no se no le llaman código ético ¿verdad? llaman las manías de don Alberto que era el jefe es decir una cosa prohibido el soborno activo activo para sí o sea prohibido que yo te soborne o que tú me sobornes y entonces él decía cualquier regalo que se reciba hay que entregarlo en personal o sea se decía que no pero si no hay más remedio que decir que sí se entrega y ya está porque luego en personal guardaban todo y cuando eran las bodas de plata de alguien miraban y decían hombre le ponían un lazo entonces una persona un día hablando con el jefe personal le dijo si por aquella tele que me regalaron ¿me te regaló quién? bueno fulanito tal una tele pequeñita nada tú sabes que había que declarar ¿verdad? que había que entregar tan pequeñita después de un momento fue a ver a don Alberto le dijo ha pasado esto en ese momento lo de las sanciones fue muy bueno para todos los demás todos viéndome existían televisiones por casa que no habían declarado bueno puedes decir es una salvajada pues puede ser que sí pero el tío veía esto es así a mí me interesa que esta gente cumpla cumpla ¿y cómo es posible tú teniendo esta experiencia que tienes echando la vista atrás que tantísimo sinvergüenza haya llegado a puestos de dirección? ¡ay hijo mío! pues tampoco lo sé tampoco lo sé mira sí sí ha llegado mucho sinvergüenza entonces el problema sí entre la mejora de las comunicaciones entre el sinvergüenza que ha tenido cualquier película de esas que ves ahora pues empecé a ver otro día esta película la gran cosa ¿estafa americana o...? no The Big Shorts ya sé cuál es la gran apóstola sí pero vi cinco minutos y como las veo cuando voy a dormir me dormí y entonces claro ves al principio un señor que está que ha inventado una salvajada y que dice todo el tema de las hipotecas soft prime una salvajada y fue a engañar a la gente así como no lo sé no lo sé por aquí hay otra pregunta que nos hace John que comenta cómo se puede dotar de mayor flexibilidad al empleo sin empeorar las condiciones laborales esto son preguntas de poner en un brete en estos momentos a mí me pasa una cosa cuando dicen que el empleo es precario suelo decir una cosa que hace que a alguien le molesta que es decir prefiero un empleo precario que un no empleo ayer me preguntaban en una radio que estuve el sueldo medio en España es de 20 y tantos mil euros en Alemania 40 y tantos mil en no sé dónde en Grecia mucho menos en Romaría mucho menos y a pesar de eso tenemos 4.574.700 personas sin empleo bueno nos está sirviendo pues esto es una devaluación interna y nos está sirviendo para poder exportar mira me parece que estamos que todavía nos falta mucho como para poder mejorar la calidad del empleo en términos o sea que me parece que todavía estamos con un poco con empleo más pagos y ahora no me hagas la pregunta siguiente no no te voy a decir ¿qué está pasando cuando el sueldo promedio es este y te enteras que está cobrando Don Furanito y tal porque esas son las cifras que se manejan en el exterior pues no me lo preguntes porque me parece que hay un tema muy gordo tan gordo que tengo unos amigos que hemos decidido hacer un think tank sobre este tema pero como hemos andado apuros llevamos un año con el think tank aquí y no hemos hecho nada pero creo que es otro problema muy serio aquí estamos a 200.000 y por lo Furanito cobró un poco más ¿hay alguna pregunta en la sala? os voy a acercar el micrófono es que si no no nos oyen en casa buenas tardes muchísimas gracias por estar con nosotros hoy es un placer volviendo un poco todo lo que nos ha contado hacia usted yo me preguntaba el cambio tan profundo que ha sufrido usted en su vida en estos últimos años ¿qué destacaría como más positivo o menos positivo que le ha supuesto usted en su propia cultura del esfuerzo para poder asumir este rol público tan extenso intenso etcétera porque es una situación que no se da habitualmente en la vida de las personas resumiendo en dos palabras me estoy divirtiendo como no he divertido como no me he divertido nunca o sea lo más divertido o sea esto de poder acabar mi vida digo yo profesional pasándomelo tan bien nunca había ocurrido me lo he pasado bien siempre pero ahora me acuerdo de cuando trabajaba en serio yo que aburrido ir a un consejo y a ver un documento negociar que lo que espanto ahora no ahora hoy de triunfo en triunfo bueno no sé que me lo estoy pasando muy bien que he descubierto un campo que como te he dicho no conocía en absoluto y que es muy respetable yo pensaba antes lo que te decía unos payasos nada de payasos nada y cuando ves a a Mario Baquerizo por ejemplo negociar los contratos por teléfono trabajando el tío allí no es un payasete bueno o sea que que he aprendido mucho ¿eh? luego ¿qué más me has dicho? bueno entonces la cultura del esfuerzo ayer noche ayer noche a las nueve y media me pegó un bajón porque tenía esta conferencia de hoy que tenía que rematarla la que tengo dentro de una hora el artículo del confidencial que tenía que salir ayer noche y no sé qué otra cosa y me pegó un bajón dije que no puedo más y entonces te decí cenar con mi mujer y mañana en el tren ya lo haré esa mañana en el tren me diario me he quitado todo encima porque la conferencia ya estaba preparada el artículo estaba ahí y ya está con lo cual a veces es cuestión de parar un momento ¿no? bueno pero me hace mucha ilusión pensar que a mi edad voy agobiado de trabajo me hace mucha ilusión y cuando ahora me ha comprometido este señor a escribir otro artículo semanal pues que bien que bien tu tía que bien no sé que me lo paso bien entonces que me parece que ha sido una cosa absolutamente inesperada alguien me dijo otro día usted esto lo ha hecho para no para nada o sea yo no he hecho nada yo se me ocurrió escribir ese articulillo y se me fue de las manos y estoy feliz de que se me hubieran ido de las manos bueno o sea por lo tanto ¿qué ha representado para mí? pues eso puedo estar aquí con vosotros con todas las personas que están en Perú en Ecuador eso que lo paso fenomenal saber que de una hora tengo otra conferencia que mañana tengo otra conferencia bueno muy contento y que la pena es que se suspendió la de ayer porque me apetecía tener una ayer pero se la ponen para la semana que viene o para y cuando hoy me ha dicho la semana que viene te vas a la Coluña no sé dónde pues que bien pero en la Coluña voy doy la conferencia voy a ir al hotel y al día siguiente me voy corriendo bueno pues chico que estoy trabajando como nunca creo que estoy trabajando más que ahora bueno como siempre pero divirtiéndome mucho más ¿alguna pregunta más en la sala? yo ya para terminar simplemente si queréis hacemos hablando de la decencia cuando salió cuando salió el artículo en una empresa importante española directivo agarró el artículo lo firmó y lo circuló por toda la empresa a los empleados escrito por él hablando de decencia lo que está claro es que lo que has ofrecido hoy aquí a todos nosotros y a los alumnos que nos están viendo es una lección de decencia pero de la buena muchas gracias por estar con nosotros Leopoldo a vosotros nos vemos en 15 minutos para la siguiente ponencia y las personas de la sala que quieran hacerse una foto con el ponente pues que bajen aquí gracias 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 Gracias.